César Besas Harto de estar perdido, de lo anterior vivido, créeme no me he arrepentido Estraguse en mi cabeza por recuerdos que no olvido Mire el mundo diferente, ya mi vida le dio un giro Me motivo y firme sigo Harto de estar perdido, de lo anterior vivido, créeme no me he arrepentido Estraguse en mi cabeza por recuerdos que no olvido Mire el mundo diferente, ya mi vida le dio un giro Me motivo y firme sigo Por culpa del pasado no disfruto mi presente Diariamente con mi gente, puro puto delincuente Levantando chula vista, 9-3 está presente Vive tu vida loca pa' que nadie te la cuente Vente de frente si te sientes bien valiente Aquí lo esperamos con la escuela o el machete Si no la piensas armar mejor corre, mejor vente Porque escucho voces que controlan mi mente De repente mi mente da un giro Y en frente del espejo ya me estoy cansando un tiro Así es la puta vida y así es como la vivo En la calle bien torcido, bien prendido, bien perdida Pasándome el respeto por eso aquí sigo De todo lo que he hecho nada me he arrepentido Pa' todo el enemigo soy el puto más querido Porque en la esquina del barrio los he sacado Cuida De estar perdido, de lo anterior vivido Créeme no me he arrepentido Estraguse en mi cabeza por recuerdos que no olvido Mire el mundo diferente, ya mi vida le dio un giro Me motivo y firme sigo Perdón de estar perdido, de lo anterior vivido Créeme no me he arrepentido Estraguse en mi cabeza por recuerdos que no olvido Mire el mundo diferente, ya mi vida le dio un giro Me motivo y firme sigo Ya perdí la cuenta de las veces que dije que cambiaría Con la sangre fría por cosas que no debería Que poco duró mi alegría Porque hoy en día la vivo marcado por tanto pecado Culpa del pasado dejó el resultado de lo que ahora soy Le pongo a mi yo Recibo patela, sigo demostrando que aquí no la pelan Dejando las huellas sin suelan, duvedad locado Quedaron secuelas, no cuentan las nulas por este lugar El 9-3 viene a controlar Con una dama en el cuarto la pongo a forjar Para fumar, que quiero elevar El bichisistema y escadela buena De la que escasquema, se oyen a sirena nomás No le corra el gas y se me borra peinando la zona motoras A la que he matido no dejo la chora con pocos amigos Porque traicionan, he vivido cosas que no se mencionan Para que ladran si no que accionan La cachate levantando la zona La zona Yo voy por lo mío que confunde el cómo ando Ya lo sé Pero ustedes no saben nada Disfruto de mi vida porque no sé qué pase Y por si no llego al mañana Para todo estar perdido De lo anterior vivido Créeme, no me arrepentido Extra cosa en mi cabeza por recuerdos que no olvido Mira el mundo diferente Ya mi vida le dio un giro Me motivo y firme sigo Para todo estar perdido De lo anterior vivido Créeme, no me arrepentido Extra cosa en mi cabeza por recuerdos que no olvido Mira el mundo diferente Ya mi vida le dio un giro Me motivo y firme sigo ¡Gracias!